¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les doy cada vez que quieran hacer un unboxing es que donde se vea su dirección o algo así Lo pintan con algo, lo censuren para que no haya algún problema después Así están, muy bien, vamos a ver como pudieron ver igual estoy otra vez en mi cuarto Estoy otra vez en mi cuarto porque el video anterior sí me gustó como salió No se ve ni muy oscuro, ni muy desenfocado Más que nada oscuro, era lo que no quería que se viera, las sombras de todo Y pues sí, no se vio, así que vamos a por lo menos a grabar este unboxing aquí otra vez en mi cuarto Como pueden ver ya no hay nada Y aquí están las cartas Un amigo en el video anterior, este Josué me dijo Güey, te enviaron las cartas en una caja de medicina Y sí, sí, es verdad Ok, un sobrecito de The Lightning Overdrive Que es el, creo que la expansión más reciente Donde vienen los estos, los que parecen como de circo Uff, son muchas cartas, ojalá Si estén bien mis, las que yo pedí Ok, sí, aquí están Tenemos a las, al triple Valkiria Sigrum, o Sigrum, no sé cómo se pronuncia Aquí están, uff, qué bonita Valkiria Me faltaba mi Tercia De esta hermosa Valkiria Y aquí está la Tercia ¿Qué más pedí? Tenía un número 27 para mi deck de Para el deck del pescador legendario Aunque bueno, este igual es un poco genérico Así que podría ir en cualquier deck Pero lo voy a usar en el del pescador legendario Una lina de Life Charmer Rostros Que es muy pedida Esta carta la están pidiendo mucho La agarré en un buen precio Según yo, me costó 50 pesos mexicanos Yo creo que la agarré en un buen precio No sé si ya haya aumentado Pero la piden mucho, la piden mucho Y esta va para mi deck de Life Charmer Directamente Un abismo Giski Que mi deck Giski está Híjole, mi deck Giski No sé cuándo lo vaya a poder subir Ya que le faltan muchas piezas Piche Konami La neta En buen pedo Konami debería de reimprimir los Giski Ya son difíciles de conseguir Y si los consigues Ya no están en muy buen estado O son difíciles de conseguir O ya no están en muy buen estado Entonces la neta Konami Tienes que reimprimir ya los Giski de nuevo O bueno Más bien al reimprimirlos Otra vez Estos Estos que parecen Optimus Prime Son para El combo Por así decirlo O la habilidad del número 27 Ya que si este Creo que ya saca Puedes invocar Un máquina de nivel 10 O mayor De tu extra deck Digo obviamente No voy a usar los 3 Tal vez 2 Porque tengo más cartas De nivel 10 Que me pueden ayudar Esto igual es para mi deck Pues mi deck Del pescador legendario Tenemos Anema Coral Marincesa La Marinces Que igual necesitaba una Para mi deck Agua Este igual lo puedo usar En mi deck Giski Ya que es Un link de agua genérico Muy bonito Y No me costó muy caro Creo que me costó Como 90 pesos mexicanos Entonces no Y por último Mi última carta El número 45 El número 45 Para mi deck También Del pescador legendario Ya que como es De rango 2 Lo puedo Lo puedo usar Para ¿Cómo se llama? Para Hacer Hacer XYZ Con las ranitas Entonces Esto Aquí está Y pues este sería El unboxing Como pueden ver Un unboxing Un unboxing Un unboxing Un poco Cortito Disculpen si oye el ruido Ese ruido son Pues unos Este Canarios que tenemos Y están haciendo mucho ruido No sé si se escuche En el video Si si pues perdón Pero son esos Y pues si Esto fue todo El unboxing Ya ahora si está Completo Ya en unos Tal vez el fin de semana Si puedo Si tengo tiempo El fin de semana Ya Ya les traiga El deck Ahora si el deck Pescador legendario O el deck De las Valkirias No sé cuál Cuál suba Primero Si el deck De las Valkirias O el deck Del pescador Legendario Pero de que voy a subir Ya un deck Profile Voy a subir Ya un deck Profile Bueno esto Ha sido todo Espero que les haya gustado Este videito Déjenme en los comentarios Este Como Como ven Esto del Yu-Gi-Oh Si les gusta Si no les gusta Yo soy BenKate619 Y nos vemos en Un próximo video Que ahora si se los prometo Se los prometo Va a ser Mi deck Profile De ya sea El pescador Legendario O de las Valkirias Cualquiera de los dos Pero así se los prometo Que el próximo video Va a ser un deck Profile Un saludo A todos mis amigos Y adiós